El juego del calamar sin dudas es una de las series de los últimos tiempos que más ha logrado llamar la atención, mostrándonos una historia llena de giros de trama impactantes y situaciones de suspenso impresionantes, del cual se han sacado animaciones, ropa, memes e incluso enormes torneos tematizados en torno a ella. Acabo de morir porque me ha empujado alguien. Sin embargo, este programa, concretamente en el séptimo capítulo, nos ha mostrado una de las caras de la humanidad que existe desde hace mucho, mucho tiempo, pero que ignoramos completamente. Iniciando con la conversación del frontman por teléfono, en donde menciona que se alegra de que le esté gustando el juego a esa persona con la que estaba hablando, y que se está esperando la llegada de los VIPs, los cuales son personas aparentemente muy poderosas y adineradas que querían ver el juego en persona y no a través de una pantalla, siempre manteniéndose anónimos, con máscaras de oro y cuyos orígenes provienen de distintas partes del mundo, debido a que los acentos que manejan algunos de ellos son bastante peculiares. Inicialmente, se teorizó que los VIPs, de alguna manera u otra, representaban al espectador, ya que, al igual que ellos pagaron para poder ver dicho juego, nosotros, como espectadores, en sí pagamos a un servicio de streaming para poder tener acceso a dicha serie. Sin embargo, la cosa comienza a torcerse, cuando entre las conversaciones de los miembros VIP, se menciona que los juegos de esta edición están siendo muy entretenidos, a lo que otro contesta que los juegos de Corea fueron los mejores, dándonos a entender que este no fue el primero, y probablemente no será el último, juego del calamar. Además de esto, se ha creado la teoría de que los miembros VIP que ven en persona, como los que están viendo desde sus televisores, no son solo consumidores del programa, sino que estos son quienes financian dicho programa y mantienen sus identidades en completo anonimato para mantener su imagen intacta. Hacen apuestas de quién vivirá y quién morirá, y si ellos lo solicitan, pueden cambiar ligeramente el entorno del juego. Como pasó en el caso del señor que era capaz de identificar el tipo de cristal a través de la luz, por lo que se le pidió apagar las luces, ya que era aburrido jugar de esa forma. Como te dije al principio del video, esto es una pequeña crítica a esta cara de la humanidad que sabemos que está ahí, pero que ignoramos en nuestro día a día. Y es de la existencia en la vida real de estas organizaciones y de personas que están dispuestas a pagar cantidades enormes de dinero, ya sea simplemente para ver o para que le organicen un juego personalizado, por así decirlo. Los cuales hacen vida en la red profunda del internet, en donde solo puedes entrar desde ciertos navegadores y con mucha cautela y protección para evitar ser identificado. En donde cada cierto tiempo ocurren transmisiones en vivo de estos espectáculos, por llamarlos de alguna forma, repletos de personas que han pagado por ver. Algo muy, muy similar a lo que pudimos presenciar con los miembros VIP del juego del calamar. Sin duda alguna, una coincidencia algo inquietante que, quizás, haga que veas este momento de forma distinta. Aquí Sergio, sin nada más que decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.